Música 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 Hey buenas a todos chicos estamos aqui en otro video Para el canal estamos en el edad de skyworks Y estamos con pirata Con pirata como siempre pirata aqui Y un dia de estos coge me roba el canal Y se venga Va a comenzar muy buenas piratoides Estamos aqui en otro nuevo video Y le he robado el canal Y se acabo Que no me crees Baja la cabeza Mira tu dedo gordo Mueve la pirula Hombre Uno Uno que tenga la pirula parada Que la mueva Que esta excitada Si la vien a borrar En serio Amigo por favor Tira para atras Tira para atras A ver Hombre que tu vas full Adios Adios al full No No, no vas a arreglar nada Hola crack Comprobar algo Hola crack Te he dejado una telaraña Mas vendido Mira, 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 mira Mira te voy a levantar Asi 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 A peleita de arco No espete no quiero ver estas flechas Te voy a matar ahi Ahi, mira Vale Vale, creo que si Ya, ahora si Adios Que cruel Esa matanza es muy cruel No la hagais chicos No sean tan crueles Mátalo como te da la puta gana Ya esta Pirata ¿Sigues vivo? Si Hola Bueno, vamos a ver si Si sobrevivo Eh, donde estas? No tengo nada Si aquí que ya me van a matar No sobrevivo ni de coña Adios pirata Que te vaya bien Te ha matado de hecho El otro señor que me ha hecho ting a mi Y bueno, pues acabamos de ver la muerte de pirata Igualmente Si no te mataba el, te mataba yo Una de dos No había ningun tipo de problema A ver por favor, donde esta? Si este vato Ah no Por ahi he venido yo Y este vato Vale, aca Eh, aleja Uy va, te imaginas le doy Te imaginas le doy Te imaginas le doy Vale, pues ahora si le Acá hay otro vato Vale, pues se vato eso para allá Entonces nosotros vamos para acá Venga, salta Salta Salta, salta Salta, que te estoy esperando Saltame la conche tu No me dispare Saltame la madre Que te pario No me voy a comer una manzanita Pero necesito que me saltes ya No hay que saltar todo Jodete Jodete Me voy a buscar a otra hora Regresa por ti Porque se que me vas a saltar Me estas jodiendo la vida Ay, chicos, chicos Ahi tengo a otro vato Y es que nadie viene al medio Donde A ese lo logre matar a base de flechazos Yo me parto Yo me Me logro partir Vale Adiós Que te vaya bien, crack Y se marchó Y a su arco le llamó Uy, va Está pasado cerca Uy, va A ver ¿Donde estas, primo? En serio, todavía no me viene Es que este vato es el más crack de su casa Es que no quiere venirme Y ya está Así de simple No es que no me viene porque Porque No me viene básicamente porque no quiere Espérate que yo me caigo solo Espérate nomás Espérate 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 Espérate, bro Espérate Espérate, bro Hombre Tranqui 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 Relajado Calmao Estoy enamorado Hijo de tu madre Estamos aquí en la siguiente partida Y esta vez se me ocurrió decir ¿Cómo comentaría pirata? Así que voy a dejar que pirata comente Y no yo Y si se aburren Hacerle spam a pirata Y decirle pirata Tocame los huevos Y comenta mejor, vale Y no me hagan spam a mi Porque Ahorita el que va a llevar El que va a comentar básicamente Va a ser pirata ¿Te parece? ¿Te parece pirata? No, verdad Pues a mi si me parece Venga 3, 2, 1 Y comienzas tu a comentar Vale, ya cojo los cofres Vamos a ir al medio, wey Eh, claro Estas tu comentando Pero es que El que esta jugando soy yo Y al medio Estas tu comentando Pero yo estoy aquí jugando Yo estoy en el medio Yo estoy en el medio Yo estoy en el medio Tranquilo que Que ya me ha matado ¿Dónde estás tú? Ya me han matado Bueno, te voy a ver Te voy a ver Y me voy a meter en tu cuerpo Y vas a comentar Va Vale, espérate En el medio ¿Dónde? Voy a ir a este señor Bueno, en casi medio Voy a hacer un billy Por favor Listo Sigue, sigue Ok Aquí Vamos a hacer What? Este Este Ese hit fue todo raro, no? Ya, ya Yo estoy en tu cuerpo Tú estás comentando Tú llevas la Vale, vale, vale La que ya molesté Este Sin bloque Sin bloque Vamos a cobrar bloque Otro Lilian Así El señor Vamos a ir a este otro señor Va a tener que ver con el agua Va a tener que ver con el agua Llega Es sin bloque No diga De hecho chicos Pudiera poner la cámara de pirata Pero el problema es que pirata No tiene programa de grabación Entonces no puedo Pues ¿Te me salto? Sí Ya muerto 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 Dice Ahora sí vamos a ir al medio Ahora sí para el medio, no? A este cofre ¿Qué? 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 Chicos, ya saben Si van Si van a hacer un comentario Un spawn A pirata Por favor A pirata A pirata Al correr Al correr Mira se cayó Si Me asusto Vale Digamos que esta partida está mal ganada El rey del mundo wey A ver No me gusta este De estar yo comentando Yo no sé si lo puedo comentar Termina Termina la partida de comentar Dale Vale Espérate A ver ¿Dónde está que queda? Aunque sea ayúdame, ¿no? Atrás tuyo Déjame lo que venga Eh Ahí están los dos Son Tim Ah, ya no quiero que venga Vamos a intentar tirar ese Tim 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 vale uno Te quedalo el tiborili No mentira Te Puta Vale Suscríbete Suscríbete a mi canal 100% pro Vale ¿Cómo se llama tu canal? Los piratas o el carro loco wey Ok, las dos de las cosas... ечín, no reglas Toca, 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 toca... Se le voy a la espada, pendejo Por eso no toca, eh, toca, no, precha el bug Dale, le voy a pegar con un bloque, espérate, ¿dónde está? No me corran, vuela Y, y Siguiente partida, siguiente partida, dale Siguiente partida, suscríbase a mi canal Y, L Yo no me gusta esto, está realmente comentando Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver qué tal nos hace esta partida aquí La tenemos a pirata al lado Y le digo que termino de grabar esta partida aquí Y mi día, y porque, bueno Ya con esto yo dejo todos los videos programados Y todo, mañana los edito y todo eso Lo estoy grabando el lunes Porque ya saben que me tengo que ir de viaje Y lo repito y una y otra vez Por si acaso haya uno Que no le guste ver todos mis videos completos O solo se haya visto este video Entonces, eh, mañana, no El jueves me voy de viaje Pirata se ha quedado FK Y tengo que todavía editar Irme al gym El gym lo tengo aquí en mi casa, de hecho Tengo mi propio gimnasio en mi casa Ala, que pro Solo tengo un par de pesas Y con ese par de pesas hago ejercicio Vale, volvió el mejor copador del mundo Ha vuelto, ha vuelto Y bueno, como le he dicho O sea, de aquí me voy al gym Que el gym lo tengo aquí mismo en mi casa De hecho lo tengo metido en mi cuarto Son dos pesas que tengo Y con eso pues hago todos los ejercicios Que debo hacer Que con dos pesas avanza Claro que avanza Hago tres repeticiones de 15 cada cosa Y va bien Yo no quiero ir al gym a sacar músculo ni nada Lo único que quiero es mantenerme en forma Y este vato lo que quiere es morir Porque le acabo de dar una reventada de su vida Quiero mantenerte bien Quiero mantenerme bien, sano y saludable Amigo, por favor No, lag de mierda Un pirata Estamos en la siguiente partida Y quieres dejar de hacer como moto Que detrás tuyo anda una moto de hecho Eso hago así Ay amigo, ay amigo A ver Voy a comprar un mic Pero ya me tiene a volver Eso es que estoy escuchando Uy, uy, uy La moto, la moto Cualquier cosa Spawner a pirata A pirata Pirata la moto Pirata comenta Pirata todo Yo no tengo nada que ver Vale, pero alguien me viene Yo solo soy el guapo del canal Es que pirata es feo No os he dicho, pero es feo Amigo, por favor Vale, vale, vale Tocame Tocame, bro Tengo un team aquí Tengo un team 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 Pegarme Detrás De por un lado De por dos Vale, vale, vale Yo creo que me voy a terminar cargando el team Venga Toma por saco el team A tomar por saco el team Mañana por la mañana Tal vez Pero hoy no Hoy no voy a morir Pirata, ¿dónde estás? Muerto Vale Ahí hay un vato Ole, ¿tú has visto que hay un bloquecito de tierra arriba bugueado en el resto de islas? ¿Pero qué? Sí No veo ¿Dónde está? Mírame a mí Mira para allá Para allá, ¿para dónde van esas flechas? Para allá No, no Te hice algo A ver Voy a esas islas Bueno En donde a mí se ven Ah, sé Porque yo tengo el chile antigo ¡Hala! No están encima de las islas Están alrededor ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay bloques de tierra flotante, güey ¿Estás loco? No Que cuando veas Que no lo veas Se va a ver Vale Cuando lo veas Se irá a saber Hola amigo ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y vamos a comer ¿Qué te voy? Que no Que sí Que no Que sí No Lack de mierda Lack de mierda Venga Toma por saco Hola amigo ¿Cómo estamos? Se vamos Se vamos Ahí va Va el gober pro Va a salta Le pegan un hit Va el gober Salta Le pegan Lo tiran Lo mandas Me cago en mi vida Vale Mira, mira, mira Aquí en el video Se van a ver Los bloquesitos de tierra, güey Están en todo el mapa Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísima la rata Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con todos Sus amigos No todas las partidas Se ganan Eh, pirata Adiós Adiós El carro Pues chicos Recuerda que abajo En la descripción Tienen el Discord Del canal Para que Podéis jugar conmigo Y todo Y si tienes rango Aquí en AkarCraft Se te dará El rango en el Discord Cada rango Tiene su privilegio Adiós chicos Adiós Bye Sub pesao Ya está aquí metido Mira Que pesao que es Adiós 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 Adiós